Hoy los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar se tomaron las instalaciones de la sede Zavaras para exigirle al Consejo Académico, entre otros puntos, que se respete el cese de actividades académicas en el marco del paro nacional. Primeramente, la semana pasada realizamos una asamblea general estudiantil donde apoyamos el paro nacional como universidad y donde votaron alrededor de 7.000 estudiantes apoyando el paro en la universidad con un cese de actividades. El Consejo Académico sesiona al día siguiente y saca un comunicado en el que dice que hay una flexibilidad pero además coloca un cuarto punto en el que dice que los profesores no pueden dar clases ni pueden realizar parciales, precisamente por lo que estamos pasando en la coyuntura nacional que nos están asesinando a los jóvenes y empezaron a asesinar también a nuestros indígenas. Entonces, el día de hoy sesiona de nuevo el Consejo Académico, se supone debió sesionar presencialmente pero lo realizaron de manera virtual justamente porque nosotros estábamos en la universidad aún cuando les dijimos que ellos podían sesionar de acá de manera presencial pero que nos invitaran por lo menos a un estudiante para que colocara allá todas las problemáticas que tenemos puesto que en estos momentos en el Consejo Académico no tenemos representación estudiantil y la decisión que se va a tomar es con respecto a los estudiantes. Por ende, debe haber por lo menos un estudiante que los represente en dicha sesión. En vista de que están sesionando virtualmente y que se niegan a darnos un espacio en el Consejo Académico pues nosotros nos mantenemos aquí cerrando la universidad para que la parte administrativa no trabaje ya que este es un mecanismo de presión para que ellos puedan acceder a lo que estamos pidiendo a la mayoría de los estudiantes. ¿Hasta el momento han tenido algún comunicado oficial por parte de la rectoría? Bueno, acabamos de hablar con el rector, el rector salió por el mecanismo de presión nos manifiesta que él no está en el Consejo Académico, que aún no han aceptado su ingreso que él había encargado al vicerector para que lo presidiera pero que ya iba a ingresar y iba a proponer para ver si un estudiante o dos podían ingresar al Consejo Académico y proponer todos los puntos pero ya tienen más de 15 minutos y aún no nos han dado respuesta entonces aquí como estudiantes nosotros tomamos ahora la determinación en este momento en esta asamblea que tenemos que el Consejo Académico debe sesionar de manera presencial porque todos se encuentran aquí en Valledupar y pueden llegar acá para eso también se les da un auxilio a cada consejero para que vengan y entonces vamos a sesionar de manera presencial, es la exigencia para que ingresen por lo menos dos compañeros. Nosotros no tenemos previsto un tiempo determinado, nosotros vamos a permanecer hasta que el Consejo Académico y la universidad nos cumpla lo que estamos exigiendo la mayoría de los estudiantes. También es de aclarar que no solamente estamos aquí cerrando por la coyuntura del paro nacional sino que además hemos realizado asambleas estudiantiles por cada programa en los cuales se han evidenciado muchísimas problemáticas que pueden ser solucionadas y por eso también solicitamos tener un Consejo Académico y un Consejo Superior para decidir algunas de las propuestas como es por ejemplo el tema de acoso que existe aquí en la universidad, el tema de algunos currículos que hay que modificar por ejemplo el tema de la biblioteca y demás problemáticas que tenemos aquí en la universidad y la idea es planteársela desde el estudiantado ya que no tenemos vocería en ninguno de los cuerpos colegiados actualmente. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad, nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.